Jacinto Villa Alba Juárez Alguien lo dijo y lo dijo muy bien Hay que escuchar los corridos para saber quién es quién Jacinto Villa Alba Juárez Un hombre de buen vivir En toda la comarca se hablaba mucho de él No dejen que se desalejen los reces Solo para hacer el bien El poder y la ambición se apoderó de Rosenda Desde sus primeros pasos Se le notó su piel Siempre desciéndole a él Aunque tumbara cabeza ¡Puema! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey, ey! ¡Quieta, suve la verdad con que robando mi ganado, eh! ¿Escuchaste eso? ¡Malditos cuatreros! Tú lo has dicho, amigo. Y más te hubiera valido nunca habernos descubierto. ¿Qué pasa, Toño? Este hombre patrón que nos quiso adelantar. Alguien lo mandó a espiarnos. A mí no me importa quién lo haya contratado. Ya Rosenda sabrá qué hacer con él. ¡Abárrenlo! ¿Estás segura de todo esto que estás diciendo? Sí, completamente, hermano. Rosenda ha llevado a la quiebra. La hacienda de nuestros padres. ¡Qué barbaridad! Entonces, un día de estos puede terminar en la ruina total. No puedo creerlo. Pues créelo, hermano. Porque esa es la verdad. Y ya no creo que Rosenda pueda hacer algo para salvar la hacienda. Aunque ande robando ganado de los hacendados vecinos. ¿Qué? ¿Rosenda? ¿Una cuatrera? ¿Qué estás diciendo, cuñada? Tal como lo oyen. Rosenda ha cometido muchas fechorías y se ha convertido en una verdadera rogavacas. Con permiso. Con permiso. Ah, mira, ya nos trajeron el chocolate. Sí, mira, qué rico. A mí primero, Líaz. Tranquilos, niños. Todos van a alcanzar. Tenemos que hablar con Rosenda respecto a la quiebra de la hacienda, hermana. Y respecto a sus fechorías. Allá ella se quiere ir a la cárcel. ¿A dónde tan deprisa, Santiago? ¿Algún problema, comandante? ¿Qué pasó, Rosenda? Te estás atrasando con el pago del mes. Bueno, niñas, hoy vamos a aprender qué es compartir. ¿Alguien sabe qué es compartir? Compartir es cuidar los juguetes para que no se vea, porque se puede romper un juguete. Y por eso yo ocupé todos los juguetes con mi hermanito. Así es, hermana. Yo vivía presentida de que Rosenda andaba en malos pasos. Y no sé, pero no quiero creer que mi hijo Ramiro la está apoyando en sus fechorías. ¿Por qué dices eso? Porque se ha hecho costumbre de que por las noches no se encuentra en su alcoba. Ni Rosenda, ni mi cuñado. Ni siquiera su hijo Mauricio. Pues entonces ya te imaginarás dónde están. Así es, pero yo me encargaré de hablar con Ramiro. Y hacerle entender que andar de bandido no lo lleva nada bueno. Tranquilo, mi comandante. No se me alebreste. Aquí traigo su plata. Eso me gusta. Ya pueden pasar, mis muchachos. Adelante. Solo te voy a advertir una cosa, Rosenda. Los hacendados del pueblo ya se están quejando por la desaparición del ganado. Te advierto que le digas a tus peones. Que tengan más cuidado. Así lo haré, comandante. ¿Y este quién es? Se la encontró espiándonos. Quería madrugarnos, pero le salió el tiro por la culata. Nuestros hombres se vieron más astutos que él. Confesó ser un peón de los Villalba. No podemos dejarlo así. Ya te la sabes, Rosenda. No te atrases con los pagos. Te va a importar una chingada. Sabotearte tu trabajo. No me las pagarás. ¡Maldita sea! ¡Los mando un grupo a ver si así pueden hacer algo! ¡Pero resulta que son una bola de inútiles! No sé que hayamos hecho mal. Este hombre solo... ¡Cállate, Santiago! ¡Tú más que nadie eres un estúpido! ¡Más que un estúpido! ¡Si seguimos así va a ser mi ruina! ¡Mi ruina! ¡¿Qué esperan?! ¡Vayan a ver el ganado! ¿Qué? ¿No he escuchado de mi madre? ¡Muérame! ¡Muérame! ¡Vámonos! 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 ¿Y cómo están hijos? Bien, padre, gracias. Gracias. Me he percatado de que no vinieron sus varones. Bueno, es que se quedaron en la hacienda haciendo algunas labores. Recuérdenles que tienen que santificar la fiesta de Dios. Padre, me voy adelantando. Ok, hija. Con permiso, padre. Ve con Dios, hija. Y quiero seguirte viendo aquí como siempre. Así será, padre. No llegues tarde. Me da tanto gusto ver que su familia conserve la fe y tenerlos aquí siempre. Así es, padre. Bueno, amor, me tengo que ir porque tengo varias diligencias que hacer. Y si no, no me alcanza el tiempo. Padre, écheme su bendición. Con gusto, hijo. ¿Sobres? ¿Sobres, hijo? ¿Sobres? Ah, sí, sobres. Sobres. Y recuerda que hoy las indulgencias son dos por uno. Ay, padre, usted es tan bromista. Ándale, échale, padre. Que la gracia del Señor te acompañe. Y por favor, hijo, pórtate bien. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Hija, entonces tu esposo Jacinto sigue haciendo negocios con Rosenda Mendoza. Ay, sí, padre. Pero si viera, yo ya no soporto eso. Mira, hija. Rosenda no es una persona mala. Su único vicio es su ambición por el dinero. ruins, pero... No. No. Pues ustedes mismos tenían que darse cuenta de todo, hermano Así es, Estela Ya hemos confirmado nuestras sospechas ¿Verdad, mi amor? Sí, cuñada Nuestro hijo anda metido en las fechorías de Rosendo ¿Y qué piensan hacer? Aún no lo sabemos Hoy llegó muy de madrugada Junto con ellos Perdón por interrumpir ¿Quieren que sirva el almuerzo? Sí, Elías, por favor Claro, señor Mauro, con permiso Mira, llegó el agua ¿Quieres? No, sigamos jugando Juana, deje lo que está haciendo y vaya y recoja inmediatamente la alcoba del joven Mauricio Enseguida, señor Elías Ahí te alcanzo Aquí viene la poderosa Con esta firma Cerramos el contrato de tu ganado que ahora es mi ganado Así es, Jacinto Créeme que siempre es un gusto hacer tratos contigo Faltaba menos, mujer Con estos precios, cómo no Para mí es un placer hacer tratos contigo Bueno, señores, me retiro porque tengo varias diligencias que atender Y después se me apaga la vela Te acompaño a la puerta, Jacinto Nos senda Un placer estar contigo Cuídate, Jacinto Con permiso Entonces, les quiero pedir, por favor, que pongan especial atención en la limpieza de la casa Porque últimamente ha estado un poco desordenada ¿Un poco desordenada? Está completamente sucia Hasta parece que no hay servidumbre en esta casa Tú, Valentina, por favor, como ama de llaves Encárgate de que se ejecute correctamente esa acción Claro que sí, señora Así será ¿Te pasa algo, Elenita? Compórtate ¿Eh? No, nada, señorito ¿Puedes hacerme el favor de pararte recta como debe ser y dejar de estarte retorciendo como si algo te está picando? ¡Ay, mamá! Bueno, como les estaba diciendo Necesito, por favor, que saquen todas las bolsas que están en el garage Sí te lo reprocho Y siempre te lo viviré reprochando Porque por tu maldito vicio al alcohol y las apuestas Y a tus malditas putas Has llevado a la quiebra de la hacienda de mis papás, Santiago ¿Por qué no respondes? No tienes ninguna justificación, ¿verdad? Además, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer ya para ayudarme? Si eres un bueno para nada Mi amor Mi amor Yo sé que la hacienda está al borde de la quiebra Pero Vas a ver que vamos a salvarla gracias al negocio del ganado que estamos realizando Pues reza porque así sea, Santiago Porque créeme Que si caemos en la ruina total No te lo voy a perdonar Jamás, Santiago No te preocupes Vamos a salir bien de esta, vas a ver Y más si tú estás al frente de la hacienda y de los negocios Con su permiso, señora ¿Gusta comer aquí o en el jardín? En el jardín Ahorita vamos Con permiso, señora Y a propósito ¿Qué vamos a hacer con el peón de Jacinto? ¿A ti qué te importa, Santiago? Como si pudieras hacer algo para ayudarme Si eres un bueno para nada Un bueno para nada A ver, bueno ¿Quién andaba contigo? Andaba solo ¿Estás seguro que nadie más nos vio? Seguro No te creo, cabrón Si por mí fuera, aquí te metí un plomazo ¿Qué quieren de mí? Mira, güero Si por mí fuera, te soltaba Pero vas a ir a soltar la sopa Y eso nos ocasionaría muchos problemas Eso lo decide mi patrona Y mientras eso suceda Te sugiero Que empieces a rezar ¿Qué crees? ¿Qué crees que la hacía la patrona? No, primo Va a estar bien, canijo, levantar otra vez esta hacienda Pues qué lástima que la hacienda de nuestros abuelos Está a punto de quedar en quiebre Sí, caray Joven Ramero, ¿Gusta que le hagas su cuarto? No, Juan, en otro momento, gracias ¿Y tú qué? ¿Ya estás viendo que estamos hablando de cosas importantes? ¡Pero no sabes que estoy limpia, carapastrosa! Qué gachismosa No digas nada enfrente de ellas Y ya sabes cómo es Oye ¿Y el ganadito ese que nos robamos? No nos va a alcanzar para nada No vamos a poder prosperar Tienes toda la razón Muchachos Tenemos que armar un buen plan Para de una vez quedarnos con esas tierras de los Villalba Es la única manera de salvar esta hacienda Con tal de despojar a esa familia Sabes que cuentas con toda mi ayuda, tía También cuentas con mi apoyo, mamá Yo voy a seguir fingiendo que me quiero casar con la hija de ellos ¿Todo? Hasta que logremos nuestro cometido ¿Eh? Claro que sí No quiero saber que las patronas te vuelvan a llamar la atención Ni mucho menos la señora Valentina ¿Ok? Patrona, acaba de llegar el camión con las pacas de Pastura Andamos buscando al señor Jacinto, pero no lo encontramos ¿Le puede avisar, por favor, cuando lo mire? Por cosas tan sencillas ¿Tienes que molestar a mi hermano? ¿No te puedes hacer cargo de eso tú? Gracias, Beatriz Vaya, por favor, recibalas y ahorita le avisamos Sí, patrona Tamanita, me tapé la soledad Está en su cuarto ¿Quieres que le diga algo? No, ahorita le voy Estás bien clavado, ¿verdad? Elenita, déjese de platicar con los empleados Y póngase a trabajar ¡Alguna Valentina! ¡Qué amarga es usted! Así es, muchachas Estos caballos valen una fortuna ¿En verdad, mi amor? Pues de hecho, todos proceden de diferente lugar ¡Qué maravilla! Ah, y buenos para correr los condenados Interesante, la verdad Refugio, ¿dónde tienen el chocolate? Ahorita se lo traigo, patrón Pues apúrese que se lo queremos enseñar a nuestras novias Sí, señor Ahorita verán qué chulo caballo ¿Qué estás haciendo, jovita? De metiche, como siempre La comida en honor A las novias de tus hermanas ¿Comida? ¿De qué comida hablan? Le darán una comida a las novias de mis hermanos Porque hoy las van a presentar ¿Y por qué no me habías dicho nada? Pues no sabía que no sabías, prima Bueno, además ni quería asistir a esa comida Esas mocosas me caen re que temal ¿Pero por qué te vas, prima? No, salía, salía Ay, a veces es bien para ver Ay, mi princesa Yo nada más te digo Cuídate de esos mirares Porque esa niña no es de fiar Mira La administración de la hacienda marcha muy bien Si Dios quiere, en este mes voy a firmar otro contrato con Rosenda Quiero aventar más ganado al sur del país Quiero expanderme por todos lados Ay, ay, ay Si vieras que me da tanto miedo que hagas tratos con esa tal Rosenda Mendoza Ay, mujer, ya vas a empezar Solo son negocios, mi vida Solo negocios Eso dices tú Pero yo no sé qué harías si me estuvieras engañando con ella ¿En verdad? ¿En serio? ¿Estás celosa? Amor 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 Que pelado más guapo ¿Sabes qué, compadre? No seremos los más guapos ¿Sabes qué? Los mejorcitos de la región Estoy de acuerdo contigo, compadre Porque qué guapo amanecí Elenita, usted no tiene compostura Todo lo tomó a juego Por favor, termine de regalar esa recámara y váyase de aquí Ay, señor Ay, señora Valentina Eso estoy haciendo Usted no es lo mismo que esta muchacha Sobre ir siempre a la vida Tiene razón, compadre ¿A poco no le gustaría que este viejo hermoso bigotón Que todos los días la despertara Para que me regalara una sonrisa de esa boca preciosa Parece que no le fue muy bien, compadre Ay, compadre Pues se perdió esta batalla Pero no la guerra Gabriel ¿Cómo estás? Muy bien, patrón Gracias a Dios Bueno, que estás bien En este mes te me vas a ir con los muchachos al sur Hay que entregar más ganado Claro que sí En cuanto usted lo disponga Y del dinero no se preocupe Sabe que conmigo vienen buenas manos ¿Qué pasó, Gabriel? No me tienes que decir eso Por algo eres mi hombre de confianza Así es, Gabriel Prácticamente eres la mano derecha de mi esposo Muchas gracias Verán que nunca tendrán queja de mí En el manejo de sus negocios Además, ustedes me honran con su amistad Y no quisiera defraudarlos A propósito, Gabriel Mira, aquí tienes el dinero que me pediste Con el cual vas a ayudar a tus padres No te preocupes por regresarlo Tómalo como un regalo Muchas gracias, patrón Estoy muy bueno con todos nosotros, sus empleados ¿Qué pasó, nenita? Ya está la comida lista, señora Ah, muy bien ¿Y Valentina? No lo sé, no la he visto Bueno Sírvela, por favor Sí, señor Pues la verdad que hermosos caballos tienen, mi amor Sí, así es, mi amor Y nuestro caballo el más consentido Es nuestro caballo de chocolate Se nota que han de tener mucho dinero sus padres Esta enorme y bellísima hacienda Pues no es por presumir, hija Pero aquí hay dinero de sobra Para lo que guste y mande Vámonos a comer Ya nos deben de estar esperando Y aún falta presentarles a los meros jefes Sí, vamos Me moran, es por conocer a sus padres ¡Vámonos! Gabriel, tráete el tequila de la bodega El que nos gusta Seguida, patrón Se va a poner buena la fiesta, eh Ya, pide el tequila Maravillé, el apetito ¡Buenos días, mi amiga! ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día! Pásele, siéntense Gracias, gracias ¿Qué tal el camino? Todo bien, hija ¡Qué bueno! ¡Todo bien, por acopar! ¡Qué bueno! Así es Muchachas Les presento a nuestros padres Marcia, mucho gusto Mucho gusto Bienvenidas Bienvenidas Gracias Mucho gusto Bienvenidas Hásele, pase bien Hijo, ¿gusta? ¿Está bien? Bienvenidas Oiga, ¿ya se dan cuenta Que pasan de las doce? ¿O a las doce? Si ya casi es la una Yo creo que se les olvidó Que el convivio era el día de hoy Ya pasan de las doce ¿Qué dicen? Y este arroz que no se cose ¿Cómo se nos va a olvidar Una cita tan importante, ¿verdad, mujer? Claro que no Si nada más Los estábamos esperando ustedes Espero que no traigan mucha hambre Porque no le pusimos agua A los frijoles Vénganse, vamos a comer Vénganse, tío Vénganse Vénganse Vámonos a comer, compadre No ¿No tienes hambre? No te puedo desahidar, compadre Pueden investigar ¿No crees? Patrón, acaba de llegar el doctor veterinario Mira, refugio Hoy es un día muy importante para la familia Y justo en este momento Se va a servir la comida en honor A las novias de mis sobrinos Así que tú te puedes hacer cargo de eso ¿Sí? Claro que sí, patrona Refugio, dile al doctor Que le encargo muy en especial Al chocolate Que lo quiero al cien y pasadito No tengo cuidado, papá No le digo Me encanta la comunicación que tienes con tus hijos Esas palabras para mí es un halago viniendo de ti Pero recuerda que Nos has educado muy bien Ha sido un gran ejemplo Señor don Silvia, ¿entonces él es su tío? Así es, hija Él viene siendo como primo hermano de mi mamá Que en paz descanse Tiene usted una casa muy hermosa La felicito Muchas gracias, hija De nada Están muy lindas tus futuras sobrinas, cuñada Verdad que sí A propósito, sobrinos ¿Cuándo será la boda? En eso andamos, tío En eso andamos Y no se preocupe Como queda Usted va a ser nuestro padrino, ¿eh? Me parece bien Oiga, tío ¿Y usted no piensa casarse o qué? ¿Qué pasó? No, a mí nunca se me ocurren malos pensamientos Uno que otro Pero con la esencia de nuestra santidad, ¿verdad, compadre? Ah, qué queridísimo Andrés Con la excepción De una potanca Que anda por ahí Que me trae de nada Pero a ella no le puede regalar Chocolates Flores No, 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 no A ella le puede regalar A lajas Zapatillas Pieles Carros Lo que ella quiera No, pues que un padre Que sostiene Se le pasó el tren Pues el caballo Está en muy buenas condiciones, señor Me alegra saber eso, doctor Porque el chocolate siempre ha sido un caballo Muy sano Muy, muy buen caballo Así es, señor ¿Verdad que sí, mi chocolate? Bueno, señor Pues vayamos a revisar los otros animales Otra vez distraído, mi hijo Perdón, apa Olvídate de esa muchacha Y recuerda que aquí solo eres un trabajador, mi hijo Sí No me gustaría que sufrieras Pues ya veo que tu patrón Tiene bastante ganado Así es, es ganado muy fino Que le venden a mi patrona Muy buen precio Me imagino que quien se las vende Es alguien muy abundante Y la verdad, sí Qué bueno que tu patrón Aproveche las buenas oportunidades Aquí sale una visitadita Rosenda Mendoza, teniente ¿Qué propone, comandante? Hay que convencerla De que tiene que soltar Muy buena lana Si es que quiera tener nuestra protección Y es tiempo Yo iría Mi amor No me digas mi amor ¿Podemos hacer una tragua? ¿La ves? Tú sabes que ya no soy el mismo Todavía me quieres No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi vida, escucha esta mi canción Que ha salido de mi mente, fruto de mi inspiración Esos labios tan pequeños y tu boca sin igual Esos dientes color perla parecen perlas del mar ¡Bravo, compadre! ¿Qué pasó, compadre, hombre? Escuché gritos y gallos No me chingues, compadre, como gritos y gallos Era el que estaba cantando ¡No manches, compadre! No se queda, compadre, hombre Usted es el mejor cantante que yo he conocido en mi vida Ahora sí, ahora sí me gusta Tener amigos con usted Que reconoce Véngase, compadre, vamos para el lienzo ¡Padre, compadre! ¿Y qué, compadre, qué me cuenta del perdido? No he sabido nada de él, compadre Yo creo que es ingrato de andar de enamorado Por ahí con algunas viejas locas Ya sabe usted que estos tunderos moles Me encanta Sí, así está ese amigo, se las gasta Pero sí, bien arriba Así es, así es, compadre Pero pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe qué? No se apure nuestro, solo nuestro Eso sí, definitivamente Pero al fin de cuentas Cada quien su Bola Así es Usted, el ganado está pastando Sí, anda Refugio Quiero que me acompañes con los muchachos Hoy en la noche A revisar el ganado que tenemos pastando Ahí arriba en la barranca A propósito, patrón Le quería preguntar Me di cuenta que ha estado desapareciendo mucho ganado Aquí a los alrededores ¿Usted cree que tenga que ver con la desaparición de Mauro? Mete a preparar los caballos Lo que usted diga, patrón Eres un pinche poeta Podrás engañar a todos Pero a mí no me vas a engañar ¡Refugio! ¿Qué te pasa? ¿Otra vez ustedes? ¿Cuándo van a entender que se tienen que respetar como compañero chingado? Yo lo único que hago es defendiendo los derechos de la hacienda Defendiendo los derechos Dale, vete a hacer lo que te dije ¿Estás bien, Gabriel? Sí, gracias, patrón Bendita la mañana que me da la oportunidad de ver tanta belleza en un solo ser ¡Eso, compadre! Conquístala con ese poeta que llevas dentro Hermosa mujer ¿Cómo es posible que no se fije en mí si derrocho amor? Ni la luna ni las estrellas son tan bonitas como ella, ¿verdad, señor Polo? Elenita, déjate de sus ocurrencias y ponte a servir los vasos rápido ¡Pero qué terquedad de mujer! ¡Sonríale alegremente a la vida, hombre! ¡Hágale caso! ¡Hágale caso a mi compadre! ¿Qué no se da usted cuenta de todo el amor que siento por usted? Y sin embargo me rechaza Una y otra vez ¡Pero qué fastidiosa es usted! ¡Ya me lo aplacaron, señor Pony! Usted no se me desanime, compadre Esa mula tiene que caer Tienes razón, compadre De que cae, cae ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué te tardaste tanto, eh? Ay, mi amor, perdón Es que me entretuve haciendo algunas cosas tan así, ¿no? Bueno... Lo importante es que ya estás aquí, ¿eh? Oye, su amor, te quiero hacer una pregunta ¿Qué pasó? ¿Me amás? Ay, mi amor... Sí, claro que te amo No, 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 no Es la persona más importante para mí en el mundo Quiero que lo entiendan, no sé Oye, lo que yo tengo como por la soledad Es solamente por el dinero, ¿eh? ¿Sabes para qué quiero el dinero? ¿Para qué no? Para que tú y yo estemos juntos ¿Eh? Mira, Romaldo, te voy a dejar ir Pero si me delatas Eres hombre muerto, ¿me oíste? Gracias, señora Libénelo Sí, patronal Romano, me dijiste que te ibas a cambiar de trabajo ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te sirve, Ana? Abrí un negocio, mi propio negocio Me ha ido muy bien, gracias a Dios ¿Se les ofrece algo a los señores? No, no se les ofrece nada Retírense, por favor Contigo quiero hablar A solas ¿Sabes qué? Ya estoy harto de tu maldita soberbia hacia nosotros No se te olvide que también está en nuestra casa Y yo puedo estar donde se me une ¡Cállate, idiota! A mí no me hablas así Si no te gusta mi forma de cerrar, la puerta está muy ancha Esta casa a la cual tú te has encargado de tener la casa en la quiebra Es de nuestros padres Aunque ellos Ya no vivan Así que no te sientas la dueña absoluta Que no lo eres Porque Estela y yo Como tú Tenemos el mismo derecho de estar aquí Ah, y no se te olvide que si mi hijo Ramiro está involucrando tus mejores ojos Yo mismo me encargaré de ti Mira Estela, quiero que le entres a mi negocio del robo de ganado Y más te vale que no te miegues Porque lo podrías lamentar Y mucho Oye, primo ¿Y cómo vas con la chamaca de diario? ¿Cómo que cómo? La tengo aquí comiendo de la palma de mi mano, ¿eh? Esa vieja está loquita por hoy Imagino, a nosotros los de Mendoza no se lo va a ninguno Ya lo has dicho tú Pero no te estabas enamorando de ella ¿Cómo voy a estar enamorando? Mira, siempre estoy pasando bien, me divierto Pero eso no es lo importante ¿Sabes qué es lo importante? Que le vamos a quitar esas tierras Y con ese dinero vamos a recuperar la hacienda, primo En eso coincidimos Haces bien en jugar con ella Y no nada más estoy jugando con ella, ¿eh? También estoy jugando con la prima, con María Isabel Hombre, primo Esas novenitas son las chambutas Raviro Necesito platicar contigo Ya me voy ¿De qué quieres saber conmigo? Quiero que me digas ahora mismo ¿En qué líos andas metido con tu tía Rosenda? Estos güeyes no son de aquí ¡Eh! ¿Qué hacen aquí? ¡Estas no son sus tierras! ¡Estas no son sus tierras! Dicen ese que estos sí son de la zona ¡Haciendo! ¡Salud, papá! ¡Salud! ¡Caltinero! ¿Quién es a nosotros? Tranquilo, tranquilo Vámonos en espacios por partes necesito primeramente que me arreglen lo de la cuenta y ya les puedo servir no, no te fiches en pequeñeces tú sirvenos las otras o por qué la desconfianza alguna vez te hemos quedado a ver algo no, sí, por eso, por eso estamos hablando es que siempre es lo mismo caballero por eso sirven no, ¿por qué no le mande a los otros? sirven mientras ojalá y te no regreses porque no he de aplausos ¿por qué señor Cantina de exactamente por eso sirve un despidador Y al diablo voy a mandarte Los errores caro cobran Y a ti te lo están cobrando ¿Se les ofrece algo más caballero? No, amigo, muchísimas gracias Yo estoy bien A mí sí Les puedo decir de favor a sus amigos Que se me pueden acompañar con una canción Claro que sí Muchas gracias Somos arrieros y en el camino andamos No se me olvida, no me dieron la mano Cuando me vieron muy necesitado Nomás se rieron y se dieron la vuelta Las amistades se cuentan con los dedos Cuando te ocupan nunca te ponen peros Los habladores que cuentan mil historias No más los oigo y mejor me voy ahora Que bien se siente caminar entre las nubes No más me aclaro desde todo lo que he sufrido En el camino me he espinado tantas veces Ya lo verán y lo pagarán con creces Yo soy El Chavieso Gustavo Andrade Bueno, pero en sí ¿Qué quería hablar Rosenda contigo? Anda, cuñada Dinos No tengas miedo a hablar Nada es sin importancia, hermano ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Solo es un lado amarillo Trae un vaso de agua, por favor Claro que sí, amor Hoy en la mañana Me dijo uno de los trabajadores Que amaneció un hombre amarrado Allá en la bodega ¿Sabías tú algo de eso? No, no lo sabía, hermano Pues ahora ves quién sería este pobre hombre Pero me late Que todo esto viene de parte de Rosenda Entonces, Romualdo Te fuiste a ver a tu familia Sí, señor Pues nos hubiera avisado, Romualdo Estábamos muy preocupados por usted Perdóneme, señora ¿Perdóneme? Eso no es suficiente, Romualdo Esas cosas se avisan inmediatamente Digo Para que no se presten A malos entendidos Le pido una disculpa Bueno, bueno, bueno ¿Qué traen otra vez ustedes? Que no van a entender Que mientras estén trabajando conmigo Se tienen que respetar como compañeros No, patrón Yo no puedo hacer ronda con Wilts Estaré afuera por cualquier cosa Disculpa usted la zona Disculpa usted la zona Disculpa usted la zona ¡Perla! ¡Perla! Relájate Yo me encargo ¿Qué estás haciendo con este maldito desgraciado acá? ¡Cuida tus palabras! No sabes por quién Te estás metiendo, imbécil Mauricio, cálmate, por favor Te lo suplico No les hagas caso Oye, Romualdo ¿Tú crees que el chocolate Este listo Para unas cien varas? Sí, señor Para doscientas ¡Papá, eso no es! ¡Papá, papá! Tus hijos están peleando Con los hijos de la señora Rosenda en el patio ¡Uy, uy, uy! Quédate tú aquí Tranquila Tranquila Te explico que te quedes aquí Tu marido ya está allá Y tus hijos también Ellos van a solucionar esto ¿Quieres un cafecito? Tráelo café, por favor ¿Pero por qué se están peleando? Ya lo sabremos ¿Qué está haciendo el hijo de Rosenda aquí? Mira Tu marido ya lo va a averiguar Relájate ¡Lárgate, no vuelvas! ¿Que a quién no le hayan venido? Lo más que les quede claro Ni ustedes ni nadie Van a poder impedir Que me canse con Perla Soledad Bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? Pasa Que Perla está con el malnacido Del hijo de Rosenda No lo digas así Que es mi novio Yo le digo como yo quiero ¡Ya, ya, ya! ¡Soséguense! Son hermanos Y se tienen que respetar ¡No quiero que se estén peleando! Es que Es que ya no podemos perder el tiempo, mamá Tenemos que Tenemos que trazar un plan Un plan Para quedarnos con las tierras de los Villalba Que colindan con nuestra hacienda Y eso, Alejo Pero ten calma Algo ya se me ocurrirá Uno de estos días Por lo pronto Me conformo con los tratos Que estoy haciendo con Jacinto El idiota ni sabe Que le estamos valiendo Reces robadas Mijo Mijo ¿Cuántas veces te voy a decir Dejen pase a esa muchacha? No te conviene, mijo Por favor ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Necesito ver a tu tía Es urgente Pásame Pásame Si de todas maneras No me hicieron nada Lo que pasa es que Están enojados Porque ando de novio Con la perla soledad Pues ese es el problema Y qué bueno Que no te golpearon Porque créeme Que ya les estuviera Haciendo una guerra ¿Qué me van a hacer Esos tipos, hombre? Si son puros hocicones Hombre Lo peor Es el pinche peón ese Que quiere con ella ¿Tú crees que va a pelar Un pinche peón? Pues de todas maneras Ten mucho cuidado Con esa gente Especialmente Con ese peón ¿Qué dices? No, hombre, mamá Yo le gano a los cuatro A los madrazos Que me van a hacer a mí Les rompo el hocico fácil Pero tú tienes razón Está bien Ya, no voy a hacer nada ¿Y este quién es? Dice que quiere hablar contigo A ver, échale Solo vengo a hablar Sobre ese peón Que dejaste ir ¿Qué pasaría Si accidentalmente se cayera la niña a la alberca? No te atrevería Únete a mí, Estela Mira que no me gustaría mirarte Uno de estos días Vestida de luto Por la muerte de tu hija Piénsalo Ojo ahí,цыñale nuevamente esa conducta Repítesela hasta que se la prenda No quiero fallar, Nicario. Lo quiero bien entero. Esa conducta que la prenda bien. No quiero que se amañe. Lo quiero al cien y pasadito, Nicario. ¡Eso! ¿Cómo ves, mujer, al chocolate? Pues yo lo veo fuerte. Pero, ¿no son muy agresivos los ejercicios que le están poniendo? ¿Cómo crees, mujer? No estamos rebasando ni lo estamos presionando al nivel racional del entrenamiento. Eso es lo que necesita para que se eduque. ¿Tú qué crees, hermana? Mira, yo es la mera verdad. No creo que la caminata y el roteo que le están dando de ejercicio es el motivo para que se agote. De verdad, no lo creo. Muy bien, hermana. ¿Estás aprendiendo? Pues claro, sí tengo el mejor maestro. Sin embargo, me digo que estaba pensando que sería prudente aumentarle la cantidad de proteína para que tenga un mayor rendimiento en energía. ¿Cómo ves? Pues ya le he checado todos sus caballos, señor. Y estaba en muy buen estado. Especialmente a ese chocolate. ¡Samos de agrado, mi doc! No quiero fallas. Pues tengo en sus manos a todos. Sobre todo a este. Claro que sí, señor. Refugio. Acompaña al doctor a la salida. Sí, señor. Aquí nos estamos viendo en una semana. Con permiso, doña. Es propio, doctor. Lo acompaño. Le regreso, hermano. Gabriel. Cierra las caballerizas. Que te acompañe Esteban. Seguida, patrón. Te amo, mi hermano. No sabes cuánto. Elevita, ¿qué es ese escándalo que está pasando? Le voy a pedir, por última vez, que cuando se encuentren sus labores, no se pongan ni a bailar, ni a platicar con nadie. ¿Quedo claro? Sí, sí, señora Valentina. No volverá a pasar, se lo prometo. Ándale, vaya a la cocina, que le habla su madre. Sí, señora, está bien. Mira nada más, compadre. Están lloviendo estrellas o nada más a mí me tocó esta suerte que me cayera una a mí. Háganle caso, vaya mujer. No ve que mi compadre es hombre, cabal, elegante, así como yo. Discúlpenme, señores, pero no tengo el tiempo de estarlos atendiendo. Con su permiso. Padre santo, hágase tu voluntad. Con permiso. Ah, mire compadre. Esto se merece un brindis hombre, se le refugió un bonitón. Compadre, era justo y necesario. Princesa, por primera vez, no podría ser que no me den quejas tuyas, que te puedas comportar decentemente. Muchachos, de hoy en adelante, Estela se une con nosotros al robo de ganado. Así que deben decirle a los empleados que le obedezcan también a ella. No te preocupes, mamá. Mi primo y yo nos encargamos de decirle a la gente, ¿gato? Así es, Mauricio. Santiago, necesito hablar contigo. Sígueme. Así es, Santiago. Le proponeré una carrera de caballos a Jacinto Villalba. De apuestas. Y por fin sus tierras serán mías. Con mi caballo la alebrije estoy segura que le ganaré. A ver, a ver, a ver. Y según tú, ¿qué le vas a proponer? Pues, le voy a costar nuestras tierras. A ver, mi amor, perdón, perdón, pero ¿estás loca? Todas nuestras tierras están embargadas. Lo único que tenemos en común con los Villalba es el ojo de agua que ya no nos pertenece. ¿Y quién sabe eso? Ya lo tengo decidido y así será, Santiago. Bueno, ¿y según tú, cuándo se lo vas a proponer? Hoy iré a su casa. A cerrar un trato que tengo con él de una venta de un ganado. Ahí aprovecharé para proponérselo. Te aseguro que aceptará. Y tú irás conmigo, por cierto. Pues no me gustaría tener un hijo bandido. Sería muy triste. Entiende, hijo. Nos preocupas demasiado. Sí, pero ya les dije que yo no ando metido en nada malo. Pues anoche pedí abrirme el portón a Gabriel. ¿Qué tienes tú que ver con esa gente, Ramiro? ¡Dínoslo, por Dios! ¡Responde! ¿Qué lejos tienes tú con esa gente? Ninguno, pa. Y si lo dejé pasar es porque necesitaba hablar con mi tía Rosenda. Pero lo que hayan hablado a mí ni me interesa. Ah, y hoy en la noche voy a salir fuera de la hacienda con una amiga. Para que no formen sus conjeturas. Con permiso. Abre, mi amor. No te preocupes. Nadie nos va a ver. Todo va a estar bien. Por favor, cálmate. Por favor, cálmate. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Que no! ¿Es lo que me haces hacer, idiota? ¿Eh? ¿Yo no te quería pegar? ¡Que la dejes, que no entiendes! Señor, por favor, Mauricio, se está peleando con Esteban. ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo! ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Ya se fue. Listo. Las reces son todas tuyas. Y con esto, ¿se llamamos la carrera de caballos, te parece? ¿O le firmamos? ¿Cómo crees, Rosenda? Entre una dama y un caballero. Un apretón de manos. Es lo que cuenta. Que se amara la carrera. Pues tal como les comenté, familia. Acepté la carrera de caballos porque quiero que nuestro chocolate, el caballo, salga triunfador en el evento. Vamos a ganar. ¿Verdad, mujer? Así es, hijos. Nuestro chocolate va a competir con el alebrije de los Mendoza. Bueno, no sé qué hay en el mundo. ¿Qué opinan? Ya sabe, papá, que lo que usted decida, nosotros lo apoyamos. ¿Y ustedes? Estoy seguro que podemos ganarle al alebrije. Estamos haciendo usted, papá, lo que usted mande. Porque nuestro caballo es el mejor. Está bien. No se venga más. Pronto seré la dueña absoluta de estas tierras. Verás que así será, mi amor. Así será, Santiago. Yo siempre logro lo que me propongo. Y mi caballo alebrije será el que ganará esta carrera. Lo verás. Salud. 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 ¡Eh, muchachos! Ahí viene Jacinto. ¡Vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Qué novedades? Patrón, tienen los jinetes por allá. ¿No se han ido el rumbo? No, señor. ¿Para dónde se fueron? Sí, en esa dirección. ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Dónde está mi esposo? Mi cuñada te hizo una pregunta. ¡Contesta! ¿Qué no escuchas? ¡Que le contestes! ¿Entonces, Gabriel, se quedaron toda la noche cuidando el ganado de los cuatreros? Así es, señora Ana Silvia. ¿Y sabes si esos desgraciados se llevaron algunas cabezas de res? Sí, señora Beatriz. Esos salijeros se llevaron la mayor parte de las reses. A ver, dime una cosa. ¿Qué hacías anoche en la sierra cuando sabes perfectamente que tu trabajo está aquí, en la hacienda? Pues fíjese que ya estamos muy próximos a la carrera. Y la verdad, yo veo al chocolate que anda un poco apagado. ¿Usted cómo ve si le ponemos una vitamina? Algo para que se vaya para arriba. Doctor, yo confío plenamente en usted. Y por dinero ni se preocupe, doctor. No es que a ti me... Claro que sí, señor. Gracias, ahí le encargo. Claro que sí. Por permiso. Propio. Les confieso, muchachas, que estoy preocupado y muy estresado por esta cuestión de los cuatreros. Y no veo por dónde puede venir todo esto. ¿Pero quién será esa gente tan mala? Si nosotros no nos metemos con nadie, no le hacemos mal a nadie. Lo mismo digo yo. No le hacemos mal a nadie, al contrario, nos ayudamos. Pero tengo que encontrar de dónde vienen y quiénes son. Pues, vas a decir que tu hermana y yo estamos locas, pero... Tenemos la sospecha de que alguien de la sienda está involucrado. A ver, a ver, a ver, ¿qué dices? Así es, hermano. Tal como lo oyes. Mira, estamos casi seguras que uno de los pionas de aquí... Está corruñido con esos ladrones de ganado. Bueno, pero... No hay pruebas. ¿Cómo pueden estar tan seguras? Bueno, seguras, seguras no estamos. Pero solo basta confirmar las sospechas. ¿Y cómo sigue, señora Estela? Ya mejor, Elías, gracias. Para eso estamos cuidándola. Ya saben, muchachos. Nos cuidamos entre nosotros. Vamos por esos cuatreros. Vamos. Sí, papá. Ya verá que para la noche se va a sentir usted mucho mejor. Pues eso espero, Juana, porque ya me fastidió la cama. Debe de cuidar mucho su salud, señora Estela. Sí, Elías, gracias. Gracias. ¿Qué tal, Rosenda? Qué gusto encontrarte por aquí. ¿Qué pasó, comandante? No me diga que viene por su cuota. Porque, sin mal no recuerdo, se la di hace dos días. Nada de eso, Rosenda. Por cierto, ya que te encuentro. Por ahí ando un soplón entre tu gente. Que no le sorprenda la noticia, Rosenda. Si la encontraron robándose el ganado. No va a creer que es de casualidad. Ah, no, ya escuché un peón. De los di Alba. Decir que Jacinto iba a poner cacería ahí arriba en la barranca. Supuestamente ya la tiene. Ese desgraciado. ¿Qué cree que las barrancas son de él? Las barrancas son del gobierno. Así es. ¿Y no está usted para detenerlo, comandante? ¿Por algo mi esposa le pago en la mensualidad? No se puede, Santiago. Eso sospecharía luego que estoy de su lado. Y no me conviene. No te preocupes, Rosenda. En este momento salgo hacia la barranca para alertar a tu gente. A la que vea en el camino por sus alrededores. ¿Cómo vas? Sí. No, no, no. ¡Ey, ey! ¡Tranquilos! ¡Es Gabriel! ¡Es Gabriel! ¡No dispare! ¿Qué andas haciendo acá? Nomás anda mirando a ver qué roba. ¡Hombre, no empieces! ¡No es momento! ¡Eso es un imbécil, ese maldito! ¡Eso es un verdadero imbécil! Rosenta, por favor, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? ¡Si ese estúpido parece estar de lado de ese cinto! Si ese maldito comandante me hace perder mi negocio del ganado Me las pagará Y muy caro. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Vengo a contarte la verdad sobre tu hijo Ramiro y a pedirte que te pongas a mi lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si sabias que ayer mataron a refugio ah? Aconsejo que no le hable así a mi esposa, comandante. Tranquilo, Santiago. Nadie me está ofendiendo a su esposa. ¿Te parece poco que la llamen asesina? Bueno, pues, cada quien es lo que quiere ser, ¿no? Yo no soy ninguna asesina. Les aseguro que si yo tomara la decisión de cometer un crimen, ustedes serían los primeritos en ir conmigo a la cárcel. Por cómplices. No te preocupes, Rosenda. Vamos a seguir trabajando juntos. Contarás también con nuestra protección. Pero solo te pido una cosa. No cometas actos donde no te pueda defender. Porque me estarías metiendo en problemas con el gobierno. ¿Me entendiste? ¿Tú qué haces aquí? Solo vengo a proponerte algo, Rosenda. A ver, échale. El robo de ganado es muy buen negocio y no necesitas protección de nadie. ¿Qué te parece si en vez de la muchacha nos deshacemos de ese comandante y su policía? Y así nos aseguramos de que no nos traicionen. ¿Cómo la ves? ¿No me parece mala idea? Déjamelo pienso. Ahí te aviso. Me mandó a llamar, Córdoba. ¿Dónde está Toño? No sé. Hace rato que no lo encuentro. No lo he visto por ningún lado. Pues una vez que lo encuentres, quiero que le hagas saber que le tengo un trabajito muy especial. Le dices que quiero que maten a Gabriel al finalizar la carrera. Lo quiero bien muerto al terminar el evento. ¿Algo más, señora? Te puedes retirar. Está bien. Con permiso. ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? Sí estoy segura, Santiago. No se me puede salir de la cabeza lo que me dijo el comandante. Que entre mi gente hay un soplón. Y para mí no hay otro más que Gabriel. Ese es. Abuelo. 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 Abuelo, ¿y no han encontrado al asesino? No hija, no lo hemos encontrado, pero te juro que lo vamos a encontrar. Por fin se llegó el día, muchachos. Hoy por fin seré la dueña absoluta de esas tierras. Brindemos por eso. Salud. 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 Así es, patrona. Y cuente con nosotros dos para mandar al infierno al traidor de Gabriel. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hablas, señora? ¡Suscríbete al canal! Sí, señora. ¡No! ¡No! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué? ¡Gabriel! 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 ¡Mira nomás! ¡Qué sorpresa! ¡Si caigo yo caen ustedes! ¿Cómo la ve mi teniente? ¡Tienes razón! ¡Lo dejaremos ir! ¡Sería lo más conveniente! ¡Pues sí! ¡Verdad! ¡Está bien, muchacho! ¡Quedas libre! ¡Vete para tu casa! ¡Pues ya hicieron nuestro trabajo! ¡Pues ya hicieron nuestro trabajo! ¡Igual y cobramos, no? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Te lo dije, Santiago. Te dije que me las iban a pagar. Ya no llores, mi vida. Tu padre fue un gran hombre. Donde quiera que esté, estará orgulloso de ti. Oye, deben de ser fuerte, mi amor. Tu madre los necesita en estos tiempos de dolor. Sé cómo te sientes, pero él ya está descansando. Ahora tú y tus hermanos tendrán que cuidar de tu madre. Así fue como pasó todo, patrona, se lo juro. Te creo, Romualdo. Tranquilo. Permiso. ¿Qué se le ofrece a la imita? Solo vine a avisarle que la señora Rosienda está en la sala y quiere hablar con usted. ¿Quién de rayos dejó entrar a esa mujer? Ay, disculpe, mi señorita. Fui yo. Dios. Yo no sé cómo entraste aquí, pero tú no eres bienvenida en esta casa. ¡Lárgate! Tranquila, no, Silvia. Solo la mido para ver si podemos seguir haciendo los negocios de... ¡Que te largues, maldita hipócrita! Tú fuiste la que mató a mi esposo. ¡Maldita cuadrera! ¡De tus palabras, idiota! ¡A mí no le faltas al respeto! ¡Eso es lo que eres! Si te aprovechaste de la confianza y de la amistad de mi esposo para aprovecharte de él... ¡Suscríbete! ¡Túpida! ¡Váigate de mi casa! ¡No te quiero volver a ver! ¡Váigate! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto no se va a quedar así, estúpida! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me humilló! ¡Esa maldita vieja me humilló! ¡Ya me las va a pagar, Santiago! ¡Te las juro que me las va a pagar! Tú sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Más te vale. Más te vale porque ya es hora de terminar con esa maldita hacienda. ¿Y qué piensas hacer, mi amor? Un plan que no puede fallar, ya verás. Es lo mejor que se me puede ocurrir. ¿Qué haces aquí, hijo? Necesito que entregues esta carta para la soledad. ¿Qué es? Sólo entregársela, por favor. Con permiso, mi niña. Me dijo mi hijo Esteban que te entregara esta carta, mi niña. Con permiso. Perla, perdona mi atrevimiento. Acaba de morir tu padre y sé que no es el momento para escribirte esta carta, pero lo hice con ilusión de que sepas que ya no aguanto este amor por ti. Te amo, Perla Soledad. Te amo tanto que ya no puedo esperar más para decírtelo. Sé que soy un simple peón y que hay muchas diferencias entre nuestras condiciones sociales, pero en el corazón tú sabes que no se manda. Mauricio no te merece. Él te ha estado engañando desde hace mucho tiempo, pues sostiene un romance a tus espaldas con María Isabel. Hoy en el crucero de los Nogales, tomarán el tren a las seis de la tarde y se irán lejos a vivir juntos. No sabes cómo odio a esa cuatrera. Yo estoy segura que por culpa de ella se murió mi esposo. Ay, cuñada. Mira, acusar a alguien de asesinato es muy grave. Y más si no tienes pruebas. Yo lo siento. Lo siento. ¿Cómo pudieron engañarme, malditos? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Perla, déjame explicarte. No es lo que tú piensas. ¡Cállate! No quiero escucharte. No, Perla, ¿qué vas a hacer? Nunca lo esperé de ti, Mauricio. Yo te amaba con todo mi corazón. No, Perla. Perla, tranquila. Tú no puedes hacer esto. No puedes cometer un asesinato a sangre fría. Aquí mismo te vas a morir ahorita, maldito. ¡No dispares! ¡No dispares! No te manches las manos en sangre por esto. No valen la pena. Sí, sí, no. No valemos la pena. Lárgate antes de que te metas un tiro en la frente. Está bien. Vámonos. ¡Vámonos! Está bien, haz lo que quieras. ¡Pinche familia de locos! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Pinche familia de locos! ¡Pinche! 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 ¡Aquí! ¡Santiago, muévete! ¡Rocía todo que eres a mí! ¡Todo! ¡Desgraciados! ¡Porque no le diría no haberle nadie! ¡Muévete! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Porque no te mueves? ¡Hazme caso! ¡Rocía todo de gasolina! ¿Tú? No te atreverías, no te atreverías, idiota, ¿qué te pasa? No eres capaz, no serías capaz de hacerme esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me tienes hasta la madre. Porque me has humillado. Porque ya no te amo. Que bueno que te liberaste de la cárcel. Y de hoy en delante, cuida tus pasos, por favor. Perdóname, papá. Tú sabes que te quiero mucho. Me cuesta mucho, me siento humillada. Me siento traicionada, me siento humillada. Me cuesta mucho perdonar. Me siento triste. Hija, esa es la carga que tú deseas traer. La humillación no es mala. El Señor se humilló por nosotros. Siéntete dichosa de ser hija de Dios. Y en cuanto al perdón, todos tenemos derecho de ser perdonados. El perdón es ecuménico. En el momento que tú te decidas aceptar al Señor, liberarte. Él obrará en ti y hará un milagro. Yo no sé tenía muñe. El primer hablo de Dios. Yo no sé soy de Dios. Yo no sé cuando me alcanza. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé de Jesús. Primita, yo sé que no tengo perdón ni de Dios, me dejé llevar por las emociones. A todos nos puede pasar, pero quiero que sepas de todo corazón que nunca pensé en lastimarte, aunque no quieras volverme a ver en la vida, me conformo con decirte esto, que lo siento mucho, lo siento mucho prima, te quiero prima, te quiero mucho. Kathy... Kathy... ... 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 Lo dijo muy bien, hay que escuchar los corridos, para saber quién es quién. Jacinto Villa Alba Juárez, un hombre de buen vivir. En todita la comarca, se hablaba mucho de él, porque el hombre había nacido, solo para hacer el bien. El poder y la ambición, se apoderó de Rosenda. Desde sus primeros pasos, se le notó su fiereza, siempre deseando lo ajeno, aunque tumbara cabezas. En la hacienda de Villalba, lanzó como un reto al aire, desjuego todo por todo.